Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, la hora de la verdad es cultura, somos cultura. En dansant la javanée, nous aimions le temps d'une chanson. A votre avis, qu'avons-nous fait de l'amour ? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaisez, en dansant la javanée, nous nous aimions le temps d'une chanson. Et là, s'abri l'envent, vous, à l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Que voz tan bella. Nos deja estas canciones tan bonitas como esta, con la que abríamos esta sección. ¿Dónde nació Juliette Gréco ? Montpellier. En Montpellier. En Montpellier. Sí. Muy bien. En Montpellier. Una gran cantante indiscutiblemente, una de las más grandes cantantes al nivel de Edith Piaf. Sí. O de Nana Moscoury, que es otra gran cantante en francés, no siendo francesa. La chanson, ¿no? El género. La chanson. La chanson es la canción, sí. La canción. El género de la canción francesa. Juliette Grécoe falleció hoy. El miércoles. Falleció. Falleció el miércoles. Entonces, por eso la estamos recordando hoy. Pues, como se decía, doctor Fernando, muy conocida. Fue, digamos, quien le dio el empujón para que cantara profesionalmente, dice la historia, fue Jean-Paul Sartre. Quien le dijo que lo intentara porque tenía muy buena voz. Algunos compositores no encontraban como una música especial para ella o para el tono de voz y para el género que ella quería cantar. Y, bueno, luego ya unos como Jack Brel le hizo música y canciones a Juliette Grécoe. Pues, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un homenaje a ella, escribió en su Twitter, ella era la elegancia y la libertad. Sí, era una mujer muy elegante, sin lugar a dudas. Y, bueno, nos deja este legado musical que podríamos tener un día de estos completo en la hora de la libertad. Lo vamos a tener muy pronto, se los prometemos a Juliette Grécoe, a la hora de nuestra música, en la hora de la verdad, porque hay que recordarla. Murió a los 93 años, esperemos que no de coronavirus, ¿no? No tengo claro de qué falleció, pero sí, a los 93 años, pues, esta artista francesa. Bueno, y si les parece, pongamos la mirada de nuevo en el platanal, pero más que nada en el eje cafetero, porque hay feria del libro, hay feria del libro en el eje cafetero. Sí, la feria del libro del eje cafetero de este año, también totalmente virtual, pero, bueno, eso no ha impedido que se pueda realizar. Este año tiene el lema paisaje, café y libros, esto un poco en homenaje a la región. Van a participar librerías, tanto de Pereira, como de Armenia, como de Manizales, para que durante los eventos que serán transmitidos en las redes sociales de la feria, la gente pueda adquirir sus libros y se los envíen a la casa. Igual, conversatorios, presentaciones de libros, franja infantil, hay de todo tipo de actividades en esta feria que, como les dije, deben estar pendientes de las redes sociales, porque a través de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, estarán transmitiendo todos los eventos. Pues tenemos mucho plan desde el sofá, desde la comodidad de la casa, con la invitación a seguir cuidándonos. El virus sigue allí afuera y, pues, hay muchos planes para disfrutar en casa este fin de semana, muchos planes culturales, por ejemplo, los que trae el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que tiene una plataforma muy completa con la retransmisión de sus espectáculos. Sí, el Teatro Digital o la plataforma Teatro Digital del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo tiene disponible cuatro espectáculos muy variados que puede disfrutar la gente. El primero es Una Oda al Tiempo, que es un espectáculo de la compañía María Pagés, que es de España, un poco de flamenco y danza contemporánea. Tenemos también un montaje del Barbero de Sevilla, una coproducción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con la Ópera de Colombia. También está disponible para que lo puedan volver a ver. El montaje del Cascanueces, del Ballet de Santiago de Chile, también está disponible. Todos estos eventos fueron realizados en años anteriores en el teatro y, bueno, ahora los podemos volver a ver. Y también un espectáculo reciente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia está disponible en la plataforma Teatro Digital del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y para los que quieren algo un poco más movidito, también se les tiene el plan. A pesar de que los bares en algunas ciudades, por ejemplo en Barranquilla, están reabriendo, pues está prohibido el baile, ¿no? Usted puede ir al bar, tomarse unos tragos. Aquí también en Bogotá está prohibido el baile. Pero puede ir y tomarse unos tragos, pero se queda con las ganas de bailar, pues no se quede usted con las ganas de bailar. En su casa puede bailar cómodamente porque llega en Sálsate. Esto es esta noche de manera virtual y pues obviamente un show lleno de salsa. O sea, es pagando, es pagando, pero pues vale la pena. Sí, es pagando, tiene un costo de veinticinco mil pesos. Pueden adquirir las boletas tanto en la página web del espectáculo, en Sálsate, que bueno, esta es una compañía de baile caleña. También lo pueden hacer a través de tu boleta, veinticinco mil pesos. Esta noche, ocho de la noche, el espectáculo La Mujer de Mil Colores. Entonces, ¿qué es lo, digamos, novedoso, digo yo novedoso porque estamos volviendo un poco a la nueva normalidad? Es que el espectáculo va a ser desde un teatro en la ciudad de Cali, pero no, obviamente, no tiene público en vivo, sino que la gente lo va a poder disfrutar desde su casa. Entonces, la compañía va a estar en el teatro haciendo su espectáculo, pero nosotros la vamos a poder disfrutar desde el sofá de la casa. Pues ese es uno de los muchos eventos que se pueden disfrutar desde el sofá de la casa, como otro concierto que tendrá lugar mañana desde el Movistar Arena. Yo no sé cómo va a ser esto. Allá estarán los artistas en el Movistar Arena y la gente conectada desde las casas. Igual que en Sálsate, esto es el musical Cuando seas grande, un tributo al rock en español, sobre todo de la década de los ochenta. Veo nombres, Pillo Jaramillo, Inés Gaviria, bueno, ¿no? Esto está bueno. Va a estar todos los músicos y los artistas en el escenario del Movistar Arena y también nosotros, pagando una suma de veinticinco mil pesos, también boletería disponible en tu boleta, pueden disfrutar de este concierto, tributo o musical tributo al rock en español. Planes es lo que hay, por supuesto, para este fin de semana. No olviden que hasta el próximo domingo se estará llevando a cabo el Festival Petronio Álvarez, así que mucha música del Pacífico. También a través de Facebook es donde se está transmitiendo todo este festival que pues acerca, por supuesto, a todo el país a través de la virtualidad, a la música, a la cultura, a esa magia del Pacífico colombiano. Así que, bueno, el Festival Petronio Álvarez, imperdible también. Sí, concierto esta noche del Grupo Palmeras y el domingo 27, que es el cierre del Grupo Bahía y Herencia de Timbiquí, todo por el Facebook Live del festival, pues lo encuentran como Petronio Álvarez Oficial, así se llama la cuenta, para que puedan disfrutar. Sigue habiendo conferencias, también hay una muestra gastronómica, pero bueno, esto sí ya es para la gente que esté en Cali o allí muy cerquita, pues en la periferia de la ciudad, porque diferentes restaurantes y, bueno, cocineros de la región estarán ofreciendo también una muestra gastronómica que la gente puede pedir por domicilio a través de la página web del festival. Pues yo creo que de falta de planes, la gente no se puede quejar, es la nueva normalidad, es la vida en medio de la pandemia, en esta virtualidad, con muchos planes, conciertos, para estar en casa, para estar tranquilos, para estar en casa, además con la ventaja de que termina el concierto, usted simplemente apaga el computador, apaga la televisión y se mete en la cama sin tener que preocuparse ni por el parqueadero, ni por el frío, ni por nada. Bueno, así que muchos son los planes que hay para este fin de semana y hay para todos los gustos, Indy. Así es. No mencionaron ustedes los libros, que son la mejor compañía. Claro. Entonces uno entra, por ejemplo, a Cangrejo Editores y tiene una oferta de libros espléndidos, de obras espectaculares, de muchos géneros distintos, y usted puede pedir su libro a Cangrejo Editores y ahí le llega su libro y su compañía. A cualquier lugar del país, sí, señor. El que tiene un buen libro no está solo, no puede quejarse de soledad jamás. Sí, recordamos, recordamos también que ayer tuvimos al escritor dominicano Luis Santos, quien tiene un libro maravilloso editado por Cangrejo Editores, Memorias de un hombre solo, que está con el 10% de descuento hasta el domingo 27 de septiembre. Entonces, quien ayer quedó entusiasmado, que no logró ganarse uno de los ejemplares, que pues aquí en la Hora de la Verdad dimos de obsequio, pues puede entrar a la página y comprar el libro con un 10% de descuento. Pues eso es lo que tenemos en Cultura, libros, por supuesto, esos los damos por descontado, además porque los oyentes de la Hora de la Verdad son buenos lectores, y eso nos lo demuestran siempre a través de sus comentarios en las redes sociales, bueno, siempre que entramos en contacto con nuestros oyentes, demuestran el nivel cultural que tienen. Muchos planes, muchos planes para este fin de semana, el lunes haremos un balance de cómo transcurrieron los mismos. Todo en Cultura, en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 43 minutos.